Dios te bendiga, Dios te guarde nuestro primer clamor del año. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir al Señor que nos direccione, que sea su Santo Espíritu que nos esté guiando durante todo este año en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te ponemos este año en tus manos para que seas tú que camines con nosotros de las manos, Señor, para que tu gracia, tu misericordia, tu favor, Padre, estén a favor de cada uno de nosotros, Señor. Direcciónanos, guíanos, Espíritu Santo de Dios. Que cada decisión que vayamos a tomar, Padre, sea contigo de las manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde.